El primer break del Main Event, la ya primera entrega, primer nivel, así de gusto, ¿no? La primera mano ya he pillado Nats, un bote triveteado, le he pagado con unas 5 suites, me salió el flux dragón el flop y se completó el flux dragón el turn, le he metido dos hostiazos y me ha pagado y me he puesto en 36.000 ahí y ahora estoy en unos 38.500. Así de gusto. ¿Qué tal el sorteo de hijos de putas en la mesa? La verdad es que me ha tocado una mesa bastante asequible, digamos, no muy difícil, pero bueno, ya se verá, digamos, un nivel nada más y aún queda un cambio largo. Mucha tela por cortar. En general, yo diría que el canal hay bastante, vamos, sí, sí, es asequible, la verdad. Ah, bueno, eso es lo que tiene el Main Event, entonces, por eso se ven al Main Event. Recuerdo a la madre de cine. Ah, perfecto, que nos ha dicho que es muy fan y vamos, a ver si le damos noticias buenas sin parar. Sí, la verdad es que mis padres están por aquí, han venido a apoyarme y eso y muy contentos y estoy seguro que me darán la suerte para hacer algo grande. Me encanta lo que dijo tu padre, ¿cómo que 10 horas? Ya, ya, pero bueno. Con la calma, te digo. Con la calma. Con la calma. Sin fallo. ¿Qué más tenemos por aquí? No, fuma, fuma. ¿Qué tal la mesa? La mesa por ahora bien, la verdad, está Andy Block en mi mesa y del resto, la verdad que no conozco a ninguno, pero por ahora bien no es muy agresiva. Para ti le parece un poquito más dura, a lo mejor. Había uno al lado Andy Block que creo que, no sé cómo se llama, pero lo he visto por la tele y eso, me da que el tío es buenísimo. Sí, no, Andy Block es un clásico, ese es el que se fue, se hizo monje budista y se fue a varios... Ya, 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 conozco su historia. Este tiene ahí un rollito de cubrecartas. Ya, 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 y del resto la mesa bien, la verdad que por ahora no es bokeh hasta eso, porque tú dices, hay un par de jugadores buenos, pero por ahora bien. Ah, pero lo que decíamos antes, aquí hay tiempo de sobra y, vamos, esto es más largo que un día sin pan. La estructura esta es buenísima. ¿Sos canarios al poder? Tú también canarios. Canarios, canarios al poder. Eh, pues está Johnny, está César y estás tú. Ya, ya. Bueno, para que vaya bien. Sí, sí. Casi la mitad de todos los españoles están jugando a ellos en Canarias. Para que os habíamos por Canarias. Bueno, hola, estamos con Tau Tatu en el primer break del main event. ¿Qué tal la...? Bueno, esto acaba de empezar, pero ¿qué tal van las cosas? Pues muy bien, muy bien. Mejor no podemos empezar. Yo voy a 54.000. ¿54.000? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue eso? Yo te dejé con 30 y algo los días que pasé por allí. Pero pillé otra vez a SES y esta vez sí que le saqué partido. Abro desde el cutoff y la cía pequeña me resube. Me quedo al quiero, porque no quiero que me salgan baratos otra vez, que pillo otra vez a SES. En el Flosalunas me sigue metiendo y yo me quedo al quiero. En el turn se abren corazones, que es lo que me da un poco más de miedo. Pero bueno, me sigo quedando al quiero, esperando que no se completen los corazones, no se completan. Me pasa en el river, le meto 4.000, me mete 15.000, dejándose 6.000 por detrás, le hago a los lins y se tira. O sea, que perfecto. Jugando a los SES es el auténtico americano, ¿no? Al quiero, ping-pong. Para pillarlo, como has sido. Magnífico, magnífico. ¿Tu mesa también tenía...? No me parece que tuviera mucho, hijoputa, así... Los tres que más están moviendo los tengo a la derecha, por suerte. Entonces, bueno, tampoco me están entrando cartas para pelearme con ellos. Ah, bueno, y ahora ellos tienen cuidados contigo, claro. Sí, sí, ahora que me teman un poquito. Pues magnífico, ¿no? Podría ser empezar mejor y a seguir atizando. Venga, a ver si es así. Vamos al primer break con Morfeo, Johnny, Freté. ¿Qué tal las cosas? Yo te he visto meneándote allí, pero... Sí, me he movido bastante. La mesa es más o menos débil. Y nada, jugando muchos botes. He hecho un poco el... Por mi papá. El dogan, sí. Yo también ando subiendo y bajando, aunque bueno... Bueno, yo más bien bajando, sí. Pero vamos, he bajado al principio una mano, pero tampoco 5.000 o 6.000 puntos. Después he vuelto a bajar con escala de contra el color. Y después he subido un poquito. Y ahora al final he tenido unas damas y una rey suited contra el color que tampoco he completado nada. Bueno, en las damas me han truchado no uno, sino dos. Y bueno, estamos en 17, que todavía son muchas 10 edad. Tienes una mesa curiosísima, porque tienes un montón de gente mayor mezclada con algunos hijos de puta. Sí, hay una señora mayor que yo creo que le debe haber tocado en una tómbola o algo así. Va con gorra de camiseta de un casino o algo así. Y ha jugado dos manos en todo el ECE. Pero bueno, parece bastante mala. Así que esperemos. Un poco para atrás. Pero lo que tú decías, que es un torneo con la estructura que... Sí, es un torneo muy largo, vamos. He perdido medio stack, o casi medio stack, pero tengo 170... Bueno, 80 ciegas a ver... 80 ciegas de ahora, que bueno, todavía es mucho, así que... Con tranquilidad. Quedó día 1 hasta el día 7. Sí. Día 8. Claro, claro. Quedan muchas manos que ver. Johnny, tú con la calma, tranquilo. Sí, yo estaba viendo a Tatiana Pasalik pasando por ahí de Leopardo. Sí, lo he visto. Dice que es una pro bet, pero yo no me creo nada. A esta le gusta el rollito de ir así provocando. Yo creo que sí. Ahora, deseamos una entrevista o algo, a ver si se deja. Rapidísimo que se nos acaba el break. Ya empezamos tirándonos de truchas de reyes. Efectivamente, tirando top set en el river. Eso es como auténtico profesional. Como un auténtico live pro que el sentidiño le dice que va crujido. No hay forma y hay que sobrevivir y tirar para adelante. Efectivamente. Yo quiero tener 20 ciegas para poder hacer el ninja desde el principio. Entonces hay que hacer botes grandes para foldear en el river. Pero bueno, aparte de eso, la mesa... Bueno, la mesa es bastante media realmente. No tengo ni un fist grande. Ya he detectado un par de jugadores aparentemente muy buenos. Pero bueno, en general, como se puede esperar aquí en vivo, las mesas más o menos blanditas. Bueno, pues a remontar todo lo regao. Seguro que sí. Venga, corre que te diga las cartas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas.